Este viernes, el ministro de ganadería, agricultura y pesca de Uruguay, Enzo Penech, compareció en una rueda de prensa celebrada en la embajada de Uruguay en Beijing para dar a conocer los logros de su visita oficial por China en esta última semana. Tenemos más detalles. De acuerdo con el ministro Enzo Penech, la visita a China se realizó tras la invitación de las autoridades locales a la segunda edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China que tiene lugar esta semana en Shanghái. A través de esta plataforma, Uruguay espera fomentar los lazos comerciales entre los dos países y poder así, entre otros objetivos, incrementar las importaciones de productos alimentarios como carne, soya y productos lácteos. Según el Enzo Penech, en los últimos nueve meses se ha registrado un aumento significativo de las exportaciones desde Uruguay a China, con un incremento del 40%. Actualmente, el 70% de carne vacuna de Uruguay se exporta a China. Estos datos muestran el creciente intercambio comercial entre las dos naciones. En esta ocasión, Penech tiene como objetivo fomentar el reconocimiento de productos lácteos de Uruguay, así como atraer un mayor número de inversiones chinas a su país. Yo creo que es fundamental, es la primera experiencia en el mundo de una feria de las importaciones. Y esto es una definición política que compartimos fuertemente con el gobierno de China. En un momento en el que en el mundo hay países que cierran sus fronteras o que levantan el muro y en tanto generan estas instancias que la segunda feria de las informaciones. En todo lo que queremos venderle a China, estemos aquí promocionando nuestros productos. Además de presentar productos alimentarios de alta calidad de su país, el ministro ha declarado que desea estudiar las necesidades de los consumidores chinos para ajustar la estructura industrial de Uruguay y fomentar la asociación estratégica entre China y Uruguay. Sería de Ene en Español